¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Se me olvidó colocármelo! ¡Qué pena! No seas responsable y para trabajar quites esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co slash en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, compañía de seguros ARN. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. ¡Entendido, jefe! Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva, compañía de seguros y Positiva Educa. Soy Óscar Conde y les doy una muy cordial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud y Seguridad en el Trabajo en Alturas. Con la temática titulada, sección 7, inspección, cuidado y mantenimiento del equipo de trabajo en la salud. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Elika Lisset Serrano Prado. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados con publicaciones escritas y digitales para medios, impresos y digitales. Ingeniera Elika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Bueno, qué rico encontrarnos en esta mañana hoy, ya lunes 26 de agosto, ya terminando mes, 8.03 de la mañana. Y pues bueno, aquí con ustedes, como lo decido Skitar, con esta temática número 7, inspección, cuidado y mantenimiento del equipo de trabajo en alturas. Y bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes, ya somos 90, 89 asistentes, entonces recuerden que estamos en directo y vámonos con el sondeo. Gracias, ingeniera. Damos inicio a nuestro sondeo. De recordar a nuestros participantes que se realiza dos veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el sondeo final es saber qué conocimiento se adquirieron. Iniciamos con nuestra primera pregunta. El empleador deberá garantizar un programa de inspecciones para los elementos y equipos de trabajo en alturas. A, verdadero. B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 98%. B, falso, 2%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Todos los elementos y equipos deben ser inspeccionados por el trabajador. A, antes de cada uso. B, mensualmente. C, anualmente. Normalmente 15 segundos a nuestros asistentes. Bueno, me interresponden. Voy saludando. Julio César Garcés, Jairo Hernán Collazos, Jairo Cabrera y el ingeniero Julio. Hola, Julito. ¿Cómo vas? Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, antes de cada uso 99%. B, mensualmente 1%. C, anualmente 0%. Continuamos con nuestra última pregunta. En el caso de que un sistema haya sufrido el impacto de una caída, debe ser inspeccionado por... A, persona calificada. B, coordinador de alturas. C, trabajador. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, persona calificada, 73%. B, coordinador de alturas, 25%. C, trabajador, 2%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Bueno, muchas gracias. Yo por aquí tomando nota de sus respuestas. Bueno, veo que el público que está hoy, que son 119 hasta a este momento, son personas que tienen conocimiento en alturas, porque las respuestas son bastante contundentes, 98 y 99% en las dos primeras. Entonces, eso me indica que la población objetivo va a tener, digamos, como muy pendiente el desarrollo de esta conferencia. Y, bueno, espero que sea interesante tanto para ustedes como para nosotros. En el caso del chat, saben que estamos en directo, nos pueden hacer preguntas o inquietudes que tengan y trataremos de solucionarlas en el transcurso de la conferencia si el tiempo nos lo permite. ¿Cuál es nuestro objetivo general el día de hoy? Bueno, pues tenemos que definir criterios prácticos para la inspección, cuidado y mantenimiento del equipo en trabajo en alturas. Entonces, siempre saben que nuestro objeto, el objetivo de nosotros como expertos es poderles dar a ustedes herramientas con las que puedan desarrollar sus actividades en el día a día y, en este caso, el tema de trabajo seguro en alturas. Como objetivos específicos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, identificar el marco legal disponible, identificar el marco técnico aplicable, identificar el marco administrativo aplicable. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, digamos, como muy práctico y es, ¿qué nos dice la norma? ¿Qué hago técnicamente y cómo lo controlo administrativamente? Entonces, en ese orden de ideas, arranquemos. Dentro del marco legal, bueno, para todos los que nos acompañan que de pronto no conocen el ejercicio de la normatividad, vamos a recordar que la resolución 4272 del 2021 es la que reglamenta el trabajo en alturas en Colombia y que establece que es una actividad que realiza un trabajador y que pueda tener riesgo de caída o esté expuesto a riesgo de caída mayor a 2 metros con relación al plano de los pies en relación a su caída corporal. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a validar cuáles son los equipos que tenemos, qué tenemos que inspeccionar a los equipos que tenemos que utilizar. En otras conferencias, ya hemos hablado de cuáles son los equipos que se utilizan, conectores, arneses, lingas, mosquetones, etcétera, puntos de anclaje, etcétera, y hoy vamos a ver cómo vamos a inspeccionar estos equipos de trabajo en alturas. No solamente nos vamos a enfocar en el arnés, sino que nos vamos a enfocar en todos los equipos que utilizamos para trabajo en alturas o trataremos de abordarlos todos en general. Para el sondeo, como les digo, bueno, las respuestas fueron bastante contundentes y eso me alegra mucho porque pues reta un poco al expositor a que la conferencia debe estar al nivel de las personas que están, siempre debemos estar al nivel de las personas que nos están acompañando. Sin embargo, pues hoy veo que hay bastantes personas que trabajan o que conocen de alturas y eso digamos que es muy interesante para que podamos tener de pronto una interacción con algunas preguntas o inquietudes o dudas, o cuando no estemos de acuerdo en algún punto lo podemos debatir en directo, no hay ningún inconveniente. Bueno, las inspecciones. El empleador sí, efectivamente, es verdadero, deberá garantizar un programa de inspecciones para los elementos y equipos de trabajo en alturas, eso lo dice la norma y es importante que lo tengan en cuenta entre obligaciones de los empleadores. Entonces, la respuesta uno es verdadera, a verdadero. Trabajador, todos los elementos y equipos deben ser inspeccionados antes de su uso por el trabajador. Ojo, inspeccionados, no certificados, ni aprobados, ni autorizados, es inspeccionados antes de su uso por el trabajador. La norma misma lo dice, lo podemos mirar ahorita en un buscador muy rápido para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, la pregunta, la respuesta a la pregunta B, antes de su uso, contestaron el 99%. Espero que en el final del sondeo nos vaya igual de bien. En esta última pregunta, sí hubo una confusión un poco 73-25 y es, en el caso de que un sistema haya sufrido un impacto de una caída, debe ser inspeccionado por una persona calificada, no por el coordinador de alturas. Cuando un equipo haya sufrido un impacto, vamos a suponer que la persona activa la línea de vida y se activa el punto de anclaje, línea de vida, la slinga, el absorvedor. Entonces, este sistema como tal, recuerden que en alturas, vamos a recordar ese punto, elemento, elemento, sistema, elemento debe estar certificado, elemento debe estar certificado, sistema debe estar certificado. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Que si el sistema sufre un impacto, vamos a suponer que estamos trabajando acá y sufrimos un impacto, este sistema como tal debe ser inspeccionado por una persona calificada. Eso es lo que dice la norma, entonces espero que ese 73% nos suba un poco más para que no tengamos duda. El coordinador de alturas no puede inspeccionar los equipos, pero normalmente cuando va a inspeccionar la riata, las etiquetas, la oxidación, etcétera, lo que vamos a ver ahorita, pero un equipo impactado solo lo puede revisar la persona calificada como tal. ¿Listo? Un sistema impactado, un equipo impactado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a inspeccionar o en qué se basa esta conferencia? Porque pues obviamente hay muchos que, bueno, ¿y qué inspección? Ok, vamos a inspeccionar cuatro puntos en esta conferencia que son la etiqueta, que está la certificación, las partes o elementos metálicos, las riatas y las cuerdas y las costuras. Esos son los cuatro elementos en los que nos vamos a basar el día de hoy. Empecemos por la parte de certificación. Voy a por acá. Muy buenos días. Nos está saludando Pedro Luis Henao. El Cipuerta nos saluda también. Damaris Largo. Hola, buenos días, Damaris. ¿Cómo estás? Jennifer Peñuela nos saluda también. Janet Muñoz, buenos días. Wilson Javier Correa. Muy buenos días. Buenos días para ti también. Bueno, qué rico que ya nos estén acompañando 165 personas. Vamos a arrancar con la etiqueta, ¿cierto? Aquí vamos a tener un debate. Ya lo hemos tenido en otras ocasiones, pero pues seguramente habrán personas que han estado en las otras conferencias y han consultado y vamos a ver si coincidimos o están por primera vez y tienen esa inquietud. La etiqueta contiene la certificación del equipo. ¿Qué contiene la certificación o qué es una certificación de equipos? Es un documento, ¿cierto? Que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia de un estándar internacional. Este documento generalmente es emitido por el fabricante. Volvamos al tema. Yo tengo este elemento, este sistema que tengo acá y tengo estos dos elementos. Lo que la norma me está diciendo es que esto como tal, este elemento y este elemento deben estar certificados. Vamos a suponer que esto es una eslinga y esto es un gancho. Un gancho conector y esto es una eslinga conector. Lo que la norma me dice es que los dos deben estar certificados. Eso es lo que me dice la norma. Y obviamente el sistema debe estar certificado también. En ese orden de ideas es importante que tengan en cuenta que los fabricantes hacen pruebas a través de estándares nacionales e internacionales y emiten un documento que se llama la certificación. Pero por lo general, en la etiqueta viene un sello, un marcado, donde dice certificado por la entidad que certifica, que es el ente certificado y la norma bajo la cual certifica. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para que podamos más adelante validar este escenario. Aquí es donde viene la duda que muchos de ustedes plantean y muchos de ustedes tienen. Cuando estaba recolectando la información para esta conferencia, que es un agradecimiento. En la biografía están las personas que nos apoyaron también. Me enviaron un documento y el documento es emitido por un fabricante. El fabricante dice en su certificación que los equipos tienen una vigencia de 7 años y están certificados bajo norma americana. Aquí hemos tenido siempre la discusión, por decirlo así, que es una discusión positiva porque esto retroalimenta el ejercicio con ustedes y es lo siguiente. La norma europea, que es la que vemos acá, por ejemplo, en este caso, la 361, la UNE en 361 o la 813, esta norma europea define una vigencia de 5 años para los equipos. Estén usados, no estén usados, define una vigencia de 5 años. Y la norma americana, que es ANSI, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de la 359.1, que es el Código de Protección Contra Caídas, no define en ninguna de su estructura una vigencia de los equipos. Lo que sí dice ANSI es que cada fabricante determinará los lineamientos para el tema de la vigencia de equipos. Entonces, ¿cuál es la posición de esta experta que está aquí frente a ustedes? Mientras el equipo no tenga un uso, un abuso y un desgaste, vamos a suponer, por ejemplo, la norma europea dice que tiene vigencia de 5 años, digamos que esto es un arnés, y yo lo perforo con una quemadura de soldadura y no ha cumplido los 5 años, pero ya está dañado, ya tengo que retirarlo de uso independientemente que haya cumplido o no haya cumplido 5 años, así tenga 2 días de uso, tengo que sacarlo de circulación. En el caso de la norma americana, pasa exactamente lo mismo, la norma no define cuál es la vigencia de los equipos, pero volvemos al punto, tengo una eslinga, la quemo con soldadura, obviamente tengo que retirarla de uso. ¿Qué es con lo que de pronto yo como experta difiero un poco de los fabricantes? Y aquí me disculpo con los que son fabricantes, algunos son colegas, algunos son amigos, pero unos dicen que 5 años, otros dicen que 7 años, como esta empresa que revisé la certificación de equipos. ¿Cuál es mi sugerencia? Apéguense a lo que dice la norma y el fabricante. Si el fabricante le dice a usted que son 7 años, pues 7 años, le voy a explicar por qué. Porque el fabricante es el que está dando la garantía. Si el equipo tiene, voy a decir una cosa, 10 años, ¿verdad? Y usted no le hizo y el equipo falló, el fabricante le va a decir mi certificación dice que son 7 años. Entonces, usted de alguna manera pierde la garantía. ¿Qué es con lo que no estoy de acuerdo? Que si la norma americana no dice cuál es la vigencia, yo como fabricante, pues debería pegarme a esto, porque esto es un tema más como comercial. Entre más rápido se venza, pues más puedo hacer reposición y todo ese tema. Vuelvo y lo digo, lo digo con mucho respeto hacia los fabricantes, hacia los comerciantes de equipos de trabajo en alturas, pero es importante que tengan en cuenta este concepto. La norma americana, que es ANSI, no define vigencia de equipos. La define es el fabricante. Entonces, ustedes toman la decisión bajo qué lineamientos van a trabajar. Si con la norma europea, cuando compran equipos europeos, bajo norma americana, cuando compran equipos americanos o con el estándar que les pone el fabricante. Mi sugerencia para evitar inconvenientes, obviamente, es con el fabricante, pues el que les vende, usen o el que les dé más garantía o más tiempo para que el equipo tenga una mayor vida útil, por decirlo así. ¿Por qué considero yo, o en las conversaciones que hemos tenido con los fabricantes, por qué cinco años o por qué siete años o por qué ponen esa fecha como tal? Porque los equipos de trabajo en alturas son equipos de alto trajín, de alto desgaste. Y pues ya un equipo que lleve más de siete años ya está contaminado con concreto, con aceite, ha sido disperiado con soldadura. Entonces, digamos que la idea o la intención de los comerciantes, la buena intención de los comerciantes es que el equipo no vaya a pasar mucho tiempo para que no debilite sus capacidades físicas de resistencia. Otros pueden pensar que sea un tema comercial, una estrategia comercial, que entre más se venda, pues más, entre más rápido se venda el equipo, más venta voy a poder tener. Eso no lo vamos a discutir acá, simplemente les dejo sobre la mesa el escenario que la norma americana, en este caso ANSI, no define una fecha de vencimiento de equipos. Entonces, muy seguramente me van a hacer esta pregunta y la voy a responder antes de. ¿Y qué pasa en una auditoría? Si yo tengo una no conformidad porque tengo el equipo vencido, entonces en ese orden de ideas volvemos al punto del fabricante. Si en su certificación de equipos, dice que el equipo tiene una vigencia de cinco años y usted le están auditando y el equipo tiene siete años, obvio va a ser una no conformidad porque está en contra de lo que dice el fabricante. Pero si el fabricante, voy a poner un ejemplo, no voy a mencionar marcas obviamente porque pues no es nuestra intención generar acá marcas comerciales, pero hay una marca con la que yo he trabajado durante muchos años o trabajé muchos años que ya esa marca incluso no existe. Esta marca no tiene establecido vigencia de equipos. No lo define en sus fabricaciones, en sus certificaciones, en sus manuales, en sus documentos. Dice, nosotros no definimos una fecha de vencimiento de equipos porque trabajamos con ANSI y ANSI no lo define. Entonces, ustedes pueden irse por este tipo de marcas que pueden no definir esa vigencia para pegarse a la norma. O si se van a ir con marcas que definen vigencia de cinco, siete años, ocho años, un año, dos años, pues ya es decisión de ustedes. Lo importante es que el estándar lo deben cumplir para que no tengan una no conformidad. Bueno, vamos a mirar si hay preguntas de estos. Buenos días, buenos días. Bueno, estos son saludos. Shirley Gutiérrez, ¿la altura no es de 2.5 metros? No, Shirley, la altura son de 2 metros y eso lo refiere la resolución 4272. Bueno, vamos a arrancar con inspección de equipos. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Antes de su uso por cada trabajador y deben ser inspeccionados mínimo una vez al año y deben ser inspeccionados por persona calificada cuando se activen o cuando se impacten o cuando sufran una caída o un impacto de estos equipos como tal. Empecemos. Partes y elementos metálicos. ¿Qué vemos en la fotografía? La de la derecha es muy obvia, ¿cierto? Porque tiene oxidación. ¿Eso qué significa? Que las partes metálicas no deben presentar oxidación, no deben presentar dobleces, no deben presentar abolladuras, digamos, como protuberancias, digamos, que el círculo no sea perfecto, sino que tenga como una desviación o una arista o algo que le pueda generar una afectación al sistema, al equipo como tal. Pero, ¿qué notamos en la fotografía de la izquierda? ¿Qué ve a simple vista? En este caso, vamos a ver qué tan buenos observadores son, los 209 asistentes que ya tenemos. ¿Qué observan ustedes en la argolla dorsal que tenemos con este trabajador? Vamos a dejarlos ahí y vamos a seguir con la parte metálica. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Que la parte metálica debe tener cuidado y control. ¿Cómo le hacemos mantenimiento? Bueno, vamos a hacerle limpieza, no vamos a utilizar desengrasantes o elementos químicos que puedan afectar la estructura de la reata o de las posturas. Vamos a limpiarlo simplemente con un paño limpio, vamos a desengrasarlo. Si es concreto, lo vamos a limpiar. Podemos usar un cepillo de cerdas suaves para poder utilizar y limpiar las partes metálicas. Por acá me dice Nelson Becerra, pero hay empresas que se casan con marcas. Eso nos guía. Sí, claro que sí. Ustedes pueden utilizar una marca respectiva. Eso es muy importante. La parte comercial y esa marca les brinda capacitación, asesoría, les hace inspecciones. Claro, es muy importante. Esa es la labor comercial de las compañías. Insisto, mi intención no es decir, no, es que esto es un negocio. Obviamente todo esto es un tema de ventas, es un tema de números y de ventas y indicadores. Pero ustedes deben casarse, por decirlo así, con la empresa que mejor beneficio le dé en cuanto a precio, en cuanto a certificación, en cuanto a postventa, en cuanto a acompañamiento, a soporte, capacitaciones, etcétera. Eso es muy importante. Diana Paola me dice, está doblada. César Gabriel, tiene una parte gastada. No, por ahí. O sea, gracias por sus buenos comentarios y veo que están inspeccionando, pero les hace falta detectar algo importante que no hemos detectado. Y es lo siguiente. Los equipos, ay, perdón que se me pasó la diapositiva. Los equipos deben estar contramarcados. Las partes metálicas, por lo general, deben estar contramarcadas. Es decir, la resistencia, los kilonewtons, en este caso las libras a las que pueda resistir. Este elemento, esto fue una época cuando estábamos, esta fotografía de la que les estoy mostrando es de la 3673 del 2008, que fue derogada por la 1409, derogada por la 4272. La 3673 del 2008 hablaba de contramarcar los equipos y esta empresa es una empresa que creo que todavía funciona, vendía equipos que no iban alineados con la norma colombiana. De pronto con otra norma en otro país latinoamericano, sí, pero en Colombia no. Entonces, esto fue un hallazgo que nosotros encontramos con esta empresa que utilizaba estos equipos y el equipo no venía contramarcado. Entonces, ¿cómo sabes tú que esa argolla sí resiste 5,000 libras? ¿Cómo sabes tú que sí resiste los 23 kilonewtons sobre la resistencia a la que se supone debe estar enfocado? Entonces, muy importante que los equipos estén contramarcados para que nos den una luz con respecto a ese tema. Entonces, espero que lo hayan detectado. Enriatas y cuerda. Perdón que estoy como empezando una gripa y espero que no me vaya a jodgar a la cama. Enriatas y cuerdas. Bueno, ¿qué vamos a inspeccionar? Que no estén perforadas. Fíjense esta fotografía que ustedes ven acá. Esto fue con una soldadura. Es un equipo que en teoría no tenía más de un año de uso, pero era usado por soldadores. La soldadura obviamente genera quemaduras y perforó la riata. La riata no debe estar perforada. Acuérdense que la riata está hecha, todos esos materiales están hechos en materiales similares a poliamida y son elementos sintéticos que presentan una resistencia y porque son unas fibras que están entretejidas. En el momento en que yo genere una quemadura o un traspaso con puntilla que rompa estas fibras, pues obviamente voy a generar una debilidad en la resistencia que tiene el equipo. Voy a ponerles un ejemplo muy práctico. Creo que es lógico, pero vamos a analizarlo. Si yo tengo un equipo que tiene siete años de garantía y este equipo tiene un año, tengo la factura de compra de un año, pero lo encuentro así y lo utilizo y se me cae un trabajador y tengo una fatalidad, ¿quién responde? ¿Qué me dicen ustedes acá en los comentarios? ¿Quién responde? Porque la garantía me está diciendo que son siete años, ¿cierto? Entonces, como son siete años, yo lo voy a usar siete años. Diana Paola me dice, ¿qué norma nos exige el contramarcado de elementos? Diana Paola, como te venía diciendo, en la 4272 no habla de contramarcar los elementos. Hablaba en la 3673 de 2008, por eso les hacía el ejemplo que esta argolla no cumplía en su momento con la normatividad. Hoy, la 4272 no habla de contramarcado de elementos. Sin embargo, los estándares internacionales sí hablan de que los elementos deben estar contramarcados. Entonces, en la 4272 no nos lo exige como tal, pero en la 3673 del 2008 sí nos hablaba de los equipos contramarcados, ¿ok? Bueno, por acá me dicen el empleador, la empresa. Muy bien. La empresa es la que tendría que responder porque el fabricante me está dando siete años de garantía, pero no en esas condiciones en las que yo estoy sometiendo el equipo como tal. Entonces, pues, es importante que tengamos en cuenta que no porque tengamos siete años o cinco años de garantía podemos hacer abuso, desgaste del equipo y no tener ninguna consecuencia, ¿ok? Lo mismo pasa con esta slinga que tenemos acá, una slinga con absorvedor de energía que también se ve quemada por soldadura. En este caso, miren acá, tenemos, esto es una falta de almacenamiento, un descuido en el almacenamiento. No sé los que trabajan en construcción si veían, de pronto ya no tanto, pero antes los trabajadores usaban unos baldes y en los baldes se echaban todos los equipos y la herramienta y los materiales y se iban con eso porque para cargar una sola cosa y eso hacía que, obviamente, el sudor del trabajador del día o se pronto llovió un poco y lo metían dentro del balde y así lo dejaban almacenado durante toda la noche hasta el otro día, pues, eso genera, obviamente, desgaste en el elemento y oxidación del elemento. Como ustedes pueden ver acá, esta oxidación genera afectación sobre las riatas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer mantenimiento a las riatas? Ok, vamos a utilizar elementos de pH neutro como champú de bebé, jabón de bebé, estos jabones que son de pH neutro, nada de jabón azul o detergente. Y yo sugiero, yo sugiero que se haga la espuma y con la espuma es que limpiemos el elemento porque también si lo meten ahí, lo humedecen como si fuera ropa normal, pues, luego para secarlo el equipo se demora más en secar y esto puede generar también deterioro del equipo. Entonces, utilicen un cepillo suave de cerdas suaves y con la espuma van limpiando para quitarle el elemento grasa, concreto. Pueden utilizar un cepillo suave para sacudir primero, nada de cogerlo y sacudirlo contra algo, pues, porque obviamente se van a golpear las partes metálicas y pues esto no es bueno para el equipo. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Que si yo encuentro un equipo al que le hago mantenimiento y limpieza y no quita o no se le elimina, debe ser inspeccionado ya no por el trabajador sino por el coordinador de trabajo en alturas porque el coordinador me va a decir, bueno, este equipo lo puedo utilizar, no lo puedo utilizar. Si tienen dudas con el fabricante y si tienen dudas con persona calificada. ¿Cuál es mi recomendación? Un buen almacenamiento hace que haya una mejor durabilidad de los equipos. Bueno, por acá sigamos. El responsable de la empresa por no verificar el estado del equipo. Diana Paola, el coordinador del equipo. ¿Respondería a la empresa? Bueno, muy bien. ¿Las imágenes mostradas, los elementos están deteriorados? ¿Puede ser por uso y desgaste? Sí, señor. Exactamente. Entonces ya tenemos acá la inspección de reatas y cuerda. Ahora, ¿qué pasa no solo con el arnés y las eslingas sino con los absorvedores de energía? Esto fue una fotografía que nos encontramos en una obra donde la verdad nos dio mucho impacto cuando vimos que un trabajador nos mostraba su eslinga y decía yo tengo mi eslinga y esa es la que yo uso que es esta que ustedes ven acá. Esta eslinga es, para los que no conocen un absorvedor de energía por dentro, puede ser metido en un bolsillito como este o puede ser surcido como diríamos nosotros en este sistema de absorvedor. ¿Qué es lo que hizo el trabajador? No le alcanzaba la eslinga para donde él tenía que llegar y lo que hizo fue que rompió el bolsillo y le sacó el absorvedor de energía que para tener más longitud. Esto hace que haya una falla en las capacitaciones con los trabajadores porque el trabajador inocente en hacer su trabajo quería llegar un poco más que la eslinga que tiene 1.20 le generara una longitud mucho mayor y pues obviamente tiene este impasse y dañamos un equipo que tiene un costo bastante comercialmente elevado. Entonces, en ese orden de ideas hay que también tener en cuenta con los trabajadores cómo les vamos a dar las capacitaciones de inspecciones para que evitemos este proceso de deterioro de los equipos como tal. En los absorvedores que inspeccionamos, pues obviamente que estén en su bolsillo, que el bolsillo no esté impactado o que los resortes no estén impactados para que podamos utilizar el absorvedor sin ninguna complicación. Aquí tenemos un ejemplo de reatas y cuerda. Esto que ustedes ven acá es una manila plástica con la que se hace trabajo en construcción. Muchas personas la utilizan ya no tanto como antes, pero siguen utilizándose en construcciones de pronto no tan supervisadas como líneas de vida. Entonces, no debemos utilizar estas manilas o estas cuerdas como línea de vida porque son elementos plásticos que no están certificados. Aquí entramos con la discusión otra vez. Yo tengo este elemento y este elemento está certificado para resaltar hojas y dice, tenga cuidado porque si oprime muy fuerte, rompe la hoja. Y yo oprimo muy fuerte y rompí la hoja. No me van a responder porque yo no seguí las instrucciones, ¿verdad? En el caso de la manila, esta cuerda plástica no está certificada para trabajo en alturas, para impactos, para sostener el peso del trabajador, para los impactos, mucho menos para un freno como lo está utilizando nuestro trabajador acá. Entonces, en ese orden de ideas es importante que utilicemos los elementos adecuados para lo que corresponde el trabajo en alturas. No podemos sustituir un elemento que no esté certificado por uno que no esté certificado. Me explico. Si ustedes se dan cuenta, él tiene un gancho conector, que es un gancho que se ve que está certificado, está contramarcado y es un gancho comercialmente vendido para trabajo en alturas. Entonces, el que está conectado, obviamente, a una slinga, pero utiliza una manila que no está certificada para trabajo en alturas. Entonces, volvemos al caso de elemento, elemento, sistema. Él está utilizando un sistema de protección contra caídas vertical en este caso, una línea de vida vertical, línea de vida vertical. Pero tiene un elemento que es el gancho, la slinga que está certificada, pero la línea de vida no está certificada. Entonces, el sistema no se puede certificar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en el radar, bueno, ya somos 242 asistentes. Zuliviana, ¿es obligatorio que todos los elementos, los EPSC, deben tener precinto de seguridad después de su inspección anual? Discúlpame, Zulime, pues, ¿qué significa? O sea, ¿qué haces alusión? Precinto, no te comprendo la pregunta. ¿Me ayudas, por favor, para poderte responder? Karen me pregunta, ¿de ese seminario se obtiene certificación? Sí. ¿Si asistes al 80% de la calificación? Sí. Lady Viviana, consulta, ¿el tiempo de vida útil corresponde del primer uso o desde la fecha de fabricación? Muy buena pregunta, Lady Viviana. Pues, en teoría, es desde la fecha de fabricación, porque el fabricante lo está fabricando con la fecha que él lo certifica. Y de ahí en adelante, él da la certificación, en este caso, la empresa que les comenté, sin mencionar nombres, obviamente, siete años y con norma europea, cinco años. Entonces, en ese orden de ideas, es desde la fecha de fabricación. Por eso, si ustedes se fijan, algo que me olvidé mencionarles acá. Fíjense que aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años, ¿sí? En esta etiqueta que está, que es la inspección anual del mes, tres, del año como tal, de los cinco, de los siete años que dice la certificación de esta empresa o de este equipo que les mencionaba yo. ¿Qué pasa si la fábrica no me da fecha de vencimiento porque es ANSI Z359, porque es norma americana y no me da fecha de vencimiento? Pues, en teoría, la etiqueta, para no ser más larga, pues, tiene alrededor de cinco, siete años, ¿cierto? Pero si no tiene fecha de vencimiento, yo puedo seguir haciendo inspecciones hasta que el equipo, en teoría, salga de circulación por el desgaste que pueda tener. Para eso, si no me alcanza la etiqueta, estaría la hoja de vida del equipo. Algo importante que la resolución 4272 menciona hoja de vida de equipo solo para dos aspectos, para los sistemas de acceso y para la red de seguridad. No menciona que ya que tener hoja de vida para los demás equipos, por ejemplo, para los sistemas activos, etcétera. Mi recomendación es que, así como la norma cita que se debe tener hoja de vida para los sistemas de acceso y hoja de vida para la red de seguridad, que es el sistema pasivo, pues, también tengamos hoja de vida para los sistemas activos y demás sistemas que utilicemos en protección contra caídas. Costuras. Bueno, acá es importante que tengan en cuenta en costuras que deben ser reforzadas, que deben ser elementos, deben estar, no puede ser como la costura normal que hacemos nosotros en, o que utilizamos normalmente en nuestro día a día. Debe ser costura reforzada como la que vemos acá, un ejemplo, pero no deben estar sueltos, que es lo que nosotros recomendamos como expertos en trabajo en alturas. Si hay más de tres puntos de costura suelto, el equipo ya debe ser sacado de utilización. Ustedes me van a decir, de uso, perdón. Ustedes me van a decir, no, Erika, con una sola costura. Claro que sí, ustedes lo pueden definir. Pero ¿con quién? Con el fabricante. El fabricante con el que nosotros trabajábamos hace algún tiempo cuando yo en mi época de entrenadora de trabajo en alturas, cuando estábamos con la 3673 y la 1409, el fabricante nuestro nos decía, pueden utilizarlo con una costura ida, con dos costuras idas, pero si son tres costuras continuas, deben sacarlo de circulación. Entonces, digamos que en este caso, pues, ustedes pueden definir lo que les diga su fabricante. Si con una sola costura hay que sacarlo de circulación, pues, el fabricante es el que les da la garantía. Otra recomendación que nos daba nosotros el fabricante. Si la perforación, fíjense que la reata está perforada acá y la perforación alcanza la costura, hay que sacar el equipo de circulación. Hay fabricantes que dicen, en el momento en que tenga cualquier fibra rota o desgastada, hay que sacarlo de circulación. Entonces, volvemos al punto. Depende con qué fabricante trabajen ustedes. Hay unos que dicen, no, la reata puede estar ida hasta la costura. Hasta ahí, digamos que se puede utilizar el equipo y la garantía, la resistencia me da, pero si pasa la costura, ya no. ¿Cuál es mi sugerencia? Que dejen eso muy claro con el fabricante y lo dejen establecido en la hoja de vida del equipo para que quede por escrito y con eso no tengan inconvenientes con respecto a las no conformidades, auditorías, investigación. Ahora, ¿qué puede pasar? Ustedes hablaron con el fabricante y el fabricante les dijo, no, con tres costuras sueltas. Úselo así, pero eso no está escrito en ninguna parte. Hay un muerto. Yo llego y le digo a la empresa fabricante, usted me dijo que con tres costuras. Ah, no, es que eso con una sola costura. Qué pena, es que no está por escrito. Entonces, por eso es mejor que dejen por escrito con el fabricante los lineamientos de inspección, que les dejen los manuales, que les den los instructivos, que les den la capacitación para que después no tengan inconvenientes con respecto a estas interpretaciones que pueda la norma. Porque dice, no deben haber costuras desgastadas. Si yo veo que lo que me dice la norma, el estándar internacional, es que no deben haber costuras desgastadas, para mí, con una sola costura, ya tengo que sacarlo de circulación. Pero para el fabricante, no. Entonces, lo dejamos por escrito en el acta de venta, en la hoja de vida del equipo, en el manual que me entregue el fabricante. Y con eso, todos estamos tranquilos. Por acá me pregunta Luz Delia, link de asistencia. Luz Delia, cuando te registraste en el webinar, ahí dejaste tus datos, ahí ya quedas registradas. Marina del Carmen, buen día. Si no tienen fecha de vencimiento, ¿cómo hacemos con la garantía? Muy buena pregunta, María del Carmen. Pues, las empresas fabricantes que no dan fecha de vencimiento, significa que el equipo tiene garantía vitalicia. Eso es lo que dicen las fábricas, las empresas que no dan una fecha de vencimiento como tal. Entonces, son equipos que tienen certificación vitalicia. Volvemos al punto. Lo que pasa es que depende del uso, el abuso y el desgaste que tengan los equipos. En el caso, pues, obviamente, los equipos de alturas en un sector, yo te voy a hablar, por ejemplo, de mi equipo. El equipo con el que yo dictaba los cursos de alturas o hago las inspecciones en torres, etcétera. Mi equipo tiene, digamos, como 5, 7 años de uso. 5 años, tiene 5 años. Y ese equipo está en perfectas condiciones. 5 años y está en perfectas condiciones. Si la norma no cambia, el estándar no cambia y mi equipo está en buen estado, yo lo sigo utilizando. Pero si vemos equipos como este que te estoy mostrando, que tienen un año de uso y ya están así, pues, eso implica que el equipo ya pierde su garantía porque ha sido deteriorado, porque ha sido ya desgastado en el proceso. Entonces, la garantía se mantiene mientras el equipo conserve las condiciones iniciales bajo las cuales fue certificado. Esa es como la conclusión, Marina del Carmen. Bueno. Julio Patarroyo. Ah, precinto. Gracias. Es que había entendido mal. Julio me dice, el precinto es una etiqueta de seguridad que algunos proveedores de inspección le ponen a sus equipos inspeccionados, pero este elemento no es requerido por la norma. Gracias, Julito. No había entendido y contesto en la pregunta. Efectivamente, la norma no lo pide. Entonces, si la norma no lo pide, pues, no es un punto a inspeccionar como tal. Rosa Edith, al momento de compra se solicita la ficha técnica más la factura de compra para calcular el tiempo de la vigencia. Volvemos al punto. La fabricación o la fecha de fabricación, por lo general, aparece en la etiqueta. Aquí aparece la fecha de fabricación y desde ahí tú cuentas los cinco o los siete años o los años que te dé la garantía el fabricante. No con la factura de venta. ¿Por qué? Porque el equipo pudo haber sido fabricado en el 2023, pero te lo vendieron en el 2024. Tú tienes que contar desde la fecha de fabricación del equipo, no de la factura de venta o la factura en la que lo compraste. ¿Ok? Bueno, en cuanto a sistemas. En cuanto a sistemas, por acá me dice Héctor Diecid. Buenos días. Al finalizar la sesión, respetuosamente, por favor, compartir las ayudas a los correos registrados. Mi niño, no es posible porque nosotros no enviamos a los correos de cada uno. Ustedes pueden entrar a Posipedia y descargar esta información de manera gratuita por haberse inscrito en el seminario. Tienen la certificación, pero de manera gratuita pueden ingresar a Posipedia, que ya la información está ahí en la presentación, está al final cómo ingresar a Posipedia y de ahí pueden descargar la información. En los sistemas, esto que es, por ejemplo, un absorvedor de energía de una línea de vida, en este caso, insisto, estas marcas que estamos mostrando acá es para que ustedes puedan tener una ilustración educativa. No es porque trabajemos con esa marca. Yo no vendo equipos ni trabajo con equipos de altura ni nada, sino que es una fotografía que obviamente tomamos de los manuales y catálogos que utilizamos o que utilizamos en nuestro trabajo del día a día. Entonces, ¿qué se inspecciona en el absorvedor de energía, por ejemplo? Que no esté impactado, que no esté desenrollado. Eso que está ahí es como ustedes se acuerdan, bueno, los que son de mi época. Los que abríamos las latas de salchichas o de atún con un tornillito que le daba vueltas y quedaba un resortico como armado. Ok, eso funciona exactamente igual. Si el resorte se abre, es porque ya fue impactado el equipo y hay que ser retirado de uso hasta que sea obviamente repuesto, reparado o cambiado por parte de la persona calificada o en este caso el proveedor que corresponde. Las líneas de vida en acero con alma de acero. Es importante que tengan en cuenta que deben ser inspeccionadas. En la instalación deben ser certificadas por una persona calificada los puntos de anclaje como tal. Los sistemas de protección contra caídas deben ser certificados como tal. Entonces es importante que inspeccionen que las cuerdas o las guayas como lo dirían ustedes, de pronto algunos no estén oxidadas, no tengan pelos sueltos como tal y que sean acero con alma de acero. Esto implica que es una parte metálica que deben ser inspeccionada como tal. Por eso es importante que no utilicen cuerdas para exteriores porque las cuerdas están diseñadas para interiores y cuando tienen humedad o sol, pues obviamente los rayos ultravioleta generan desgaste en las fibras de estos equipos, de estos sistemas o de estas cuerdas como tal. Lo mismo pasa con los anclajes. Cuando vamos a hacer inspección, debe tener su etiqueta o su placa de instalación y desde ahí se empiezan a contar anualmente las inspecciones que se le hagan a estos anclajes. Mi recomendación, como les decía, hacerle hoja de vida a todos los equipos como tal. Aquí vemos un ejemplo de lo que no se debe hacer con los anclajes. Esta es la misma manila que les había mostrado anteriormente el señor ahí como colgado y este era su nudo de freno, de conector como tal. Entonces, estas son las cosas que no debemos hacer y en la inspección de los equipos debemos tener en cuenta que sean equipos certificados y que sean compatibles entre sí, como lo dice la norma. En los anclajes portátiles, volvemos al mismo punto, las partes metálicas, las costuras, las reatas. En este caso tenemos uno para soldadura, como ustedes lo pueden ver en la mitad, para que no tenga el desgaste que tiene por la quemadura como tal en el ejercicio del trabajo o la tarea que hagan con soldadura. Que es importante también en la inspección de los equipos, el uso que le están dando a los trabajadores. Vamos a ver acá este ejemplo y es que estamos utilizando una slinga para restricción de caídas que es esta que ustedes ven acá. Muchos lo utilizan como posicionamiento, ¿cierto? Pero aquí vamos a analizar es que la están utilizando como sistema conector. Entonces, aquí la están utilizando como sistema conector para detención de caídas y esto no puede utilizarse de esta manera. Fíjense que aquí, bueno, no tengo acá un cable, pero sí tengo un cablecito por acá. No, está muy corto. Bueno, se me olvidó tener un cable, pero bueno, se me acaba de ocurrir. Digamos que esto es un cable como tal. El cable está diseñado para impactos verticales. Si yo le pongo un gancho, acá le estoy generando corte horizontal. Esto hace que troce o desgaste las fibras y pues pierda su resistencia. Volvemos al punto. Si yo compro la slinga para restricción de caídas y la uso con un gancho para que me funcione como sistema de detención de caídas, como estamos viendo en la fotografía, pierde la garantía. Eso es importante que lo tengan en cuenta. El equipo debe ser utilizado para lo que fue comprado, para lo que fue diseñado, perdón, no para lo que yo necesite como tal. Entonces, es importante que ustedes sepan qué equipo van a comprar para que sepan qué equipo necesitan, para que sepan qué equipo van a comprar y no estén cambiando los usos de los equipos porque ahí pierde la garantía como tal. Algo que nos menciona la norma es que los mosquetones están en la... Julián Alejandro, en la foto sí está bien instalado. Julián, ¿cuál foto para saber cuál estamos hablando? Gracias. La norma habla de que los mosquetones roscados están prohibidos. Hay empresas que venden o que todavía venden mosquetones roscados para trabajo en alturas. Los mosquetones roscados están prohibidos para trabajo en alturas. Entonces, es algo que también tienen que inspeccionar para que tengan en cuenta dentro del ejercicio que van a realizar. Aquí, vamos a hacer una pregunta. Esto sería un acto o una condición subestándar. Tenemos unos conectores, que es esta eslinga con un gancho conector que vemos acá. Y el diseño del conector es de doble seguro. Entonces, tiene seguro acá para abrir y el gancho acá, el seguro acá para abrir. Entonces, aquí, ¿cuál hace falta? El seguro que está acá. Y así lo está utilizando el trabajador. ¿Eso sería un acto o una condición subestándar? ¿Ustedes qué dicen? Ya somos 265 asistentes. Gracias para todos por estar acá. Mientras pensamos un poquito, si es un acto o una condición, veamos un poco de preguntas. William Vallejo, ¿cuánto se tarda en ser cargado el certificado de participación? El certificado, por lo general, a los ocho días de haber terminado la conferencia, se entrega... se entrega el certificado. Bueno, por acá, ¿qué me dicen? Shirley Gutiérrez, las dos. Juan Pablo Castiblanco, acto. Nazli Andrea, acto y condición. Edgar Garzón, serían ambas. Alexander Monroy, las dos. Juan Sebastián, acto en seguro. Lina Paola Aguilar, un acto. Julián Alejandro, en el absorvedor de energía. Me voy a devolver a la foto. Aquí. Y tu pregunta era, Julián, en la foto, ¿sí estaba bien instalado? Si esta es la foto que estamos viendo, no entiendo la pregunta, o me estás hablando de este como tal, de esta foto, de esta foto como tal. Julián, qué pena para que me digas qué foto es. Andrés Leonardo, buen día, una condición, una condición subestándar. Ok, ¿qué es lo que pasa con esta fotografía? Aquí tenemos una situación muy particular y es la siguiente. Inicialmente, claro, es una condición porque la empresa es la que, el empleador o la empresa es la que debe suministrar los elementos y equipos de protección personal para el trabajo en alturas, ¿cierto? Y también está asociado a un acto porque el trabajador toma la decisión de utilizar un equipo que está en malas condiciones o que no cumple con el estándar como tal. Entonces, aquí tenemos dos factores y es un acto o una condición. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, no, pero pues es que el trabajador necesita hacer el trabajo y él trabaja con lo que le dan, etcétera. Pero también es una decisión de si yo voy a trabajar con un equipo en el que puedo perder mi vida o no. No, es que lo van a echar, es que si no él trabaja él, llega otro, etcétera. ¿Cuál es mi recomendación? En este caso tenemos una condición subestándar y tenemos un acto subestándar, efectivamente, como lo menciona la mayoría de ustedes. Es importante que tengan en cuenta que la empresa debe garantizar que los equipos y elementos estén inspeccionados, adecuadamente almacenados y que sean adecuados para el uso que se va a dar por parte del trabajador. Y adicional a eso, el trabajador debe asegurarse que el equipo que le entregan está en buenas condiciones y que funciona para lo que él necesita bajo el estándar de la norma. Entonces, aquí no hay un tema de que el trabajador tomó la decisión o que es que la empresa lo obligó. Aquí tenemos una responsabilidad bipartita, tanto del empleador como del trabajador. Entonces, es importante porque la norma dice que el empleador es responsable de reportar condiciones de riesgo y esto es una condición de riesgo que él debe reportar y él puede decir no puedo trabajar con esos elementos hasta que no lo cambien, obviamente, y no puede. No, que él es que lo vamos a echar o algo. Bueno, ahí sí ya es una decisión personal, pero pues yo no expondría mi vida porque me vayan a echar o no me vayan a echar. No merece que yo vaya a morir por una empresa que ni siquiera se preocupa por darle un elemento en buenas condiciones. Ah, de la anterior, de la línea de vida horizontal. Aquí en este... Ah, ya entendí. Esta es la que me estás preguntando. Esto es un ejercicio. O sea, aquí no está instalada la línea de vida como tal. Aquí lo que queríamos saber era solo el absorvedor, Julián. ¿Cómo era el absorvedor? Sí, pero la línea de vida como tal ahí no está instalada y lo que está es enganchado con un tallo y la estamos teniendo del otro lado para poder validar el tema. Entonces, ahí no estamos hablando de línea de vida como tal, sino del absorvedor. Gracias, Julián, por tomarte el tiempo de aclarar para que pudiéramos tener en cuenta esta observación tuya. Ok. Sistemas. Entonces, ¿qué revisamos además en los sistemas? Por ejemplo, este es un sistema de carpado de vidrio en una empresa. Tiene un sistema de absorber... Un sistema retráctil para detención de caídas y ¿qué se debe revisar en el caso del retráctil? Pues que la guaya esté en buen estado, que tenga sus dientes o su sistema de freno de manera adecuada, que tenga una altura adecuada para que el trabajador pueda trabajar y el ángulo adecuado como tal deba también estar siempre encima de su cabeza. Oxidación, pelitos o pedazos de metal sueltos en la cuerda hay que revisar, hay que revisar la carcasa que no esté impactada, que no esté golpeada, que no esté abollada como tal y la estructura metálica, pues obviamente evitar que tenga corrosión y que tenga dobleces donde haya identificado que haya un posible impacto. Eso, digamos, que lo inspeccionamos en sistemas. Aquí tenemos otro sistema, un equipo especializado, que es el brazo que tiene un contrapeso en la parte de abajo, como lo pueden ver ustedes acá, y un brazo arriba para sostener al trabajador en el caso de que, por ejemplo, necesite detención de caídas. Si lo va a utilizar aquí, en este caso como restricción, pues este anclaje también tendríamos que inspeccionarlo y revisarlo porque no me va a dar la resistencia que me está pidiendo la norma o debería tener sus memorias de cálculos, su diseño, etcétera. Pero acá la intención es la inspección de los equipos. Entonces, recordemos que vamos a inspeccionar partes metálicas, vamos a revisar el arnés, etiqueta, costura, partes metálicas, reatas. Y en la parte del equipo, los elementos metálicos deben estar en buenas condiciones, no deben estar abollados, doblados o con protuberancias. Las cuerdas no deben estar deshilachadas o sueltas como tal y no debe haber oxidación y corrosión en el equipo. Aquí hay algunos ejemplos de una lista de chequeo. Como les digo, en la bibliografía está la información de un curso de inspección que yo hice hace algún tiempo. Y aquí tenemos una lista de chequeo que les puede servir. Esto les queda en las memorias, como les digo, y es información que hemos tomado de la bibliografía que está en la parte final de la conferencia. Entonces, aquí, por ejemplo, en el arnés, errajes, tejido, costuras, etiquetas. En las eslingas, errajes, tejido, costuras, cuerda, cable, el absorvedor o las etiquetas. Aquí vemos si aceptamos o rechazamos el equipo. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Volvemos al punto. Si la eslinga está bien, pero el arnés no, el sistema no puede ser utilizado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta que pueden inspeccionarlo por aparte, pero si lo van a utilizar juntos, pues obviamente tienen que estar todos con aceptado. Aquí hay un ejemplo para adaptadores de conexión, para retráctiles, lo que se revisa como tal. Por ejemplo, en el anticaídas o autorretráctiles, ese RL se revisa la carcasa, como les mencionaba, para que no vaya a estar desacustada, golpeada o suelta del elemento que tiene que proteger como tal. Aquí tenemos una inspección como general de los equipos que tenemos número de serie. Aquí es importante que tengan en cuenta, esto es como la especie de la trazabilidad del equipo como la inspección del equipo como tal en trazabilidad desde el número de serie, fecha de fabricación, número de modelo, descripción qué es, la fecha de inspección, si está aprobada o no y la inspección quién la realizó. Es importante, este, si ustedes no le van a hacer hoja de vida a los equipos de alturas porque la norma no se lo exige, ojo, la norma exige hoja de vida para dos sistemas, para dos puntos, los sistemas de acceso y la red de seguridad, pero no me habla de hacer hoja de vida, por ejemplo, para la eslinga o para el arnés. Entonces, lo que yo les recomiendo es que le hagan su hoja de vida, pero si no lo quieren hacer porque no se los obliga a hacer la norma, por lo menos hagan un registro de inspección para equipos que vaya teniendo toda la trazabilidad del equipo, el histórico del equipo en las fechas de inspección que ustedes le hagan y pues ahí tienen las columnas para que le hagan varias veces inspecciones o lo hagan hacia abajo como ustedes prefieran, pero pues esto es un ejemplo que les damos acá. Vamos a ver. Julio César Garcés, para saber si una nueva empresa que vende elementos para trabajo en alturas está certificada. Muy buena pregunta. Mira, mi recomendación es que utilicen empresas comerciales conocidas que ya digamos que tengan una trayectoria en el mercado, pero si van a utilizar una empresa nueva le deben exigir las certificaciones de calidad que correspondan. Hay algo importante que tienen que tener en cuenta y es una palabra que es certificado. Los equipos deben decir certificado, no aprobado por, porque muchas empresas venden equipos que conforme a tal norma o aprobado por tal norma, debe ser certificado por la norma tal. Entonces es importante que ustedes le pidan al proveedor los soportes de que ellos están autorizados para vender equipos y que los equipos de ellos están certificados como tal. Helman Stewart dice, en caso que no tenga cereal u otro ítem de la hoja de vida, ¿cómo lo soluciono? Buena pregunta. Ustedes pueden hacer un inventario interno, entonces el equipo no tiene cereal porque la etiqueta se le rompió, se le cayó, sí, digámoslo así, pero usted le tiene un cereal, entonces usted le puede crear un código interno en su compañía, lo deja obviamente marcado con algún accesorio, obviamente que no vaya, es que las reatas no pueden estar en contacto, no deben estar en contacto con sustancias químicas y voy a utilizar un marcador para marcar la reata, pues digamos que ahí estaríamos contradiciendo el tema, entonces de pronto en alguna de las semillas plásticas que tengan le colocan un zunchito o algo y le colocan ahí el código interno que ustedes dejen y con eso lo pueden, como el cereal interno que ustedes le den, con eso lo pueden solucionar. Giseth, ¿me podría regalar un formato de esa inspección? El formato les queda en las memorias, como les digo, ustedes simplemente lo que hacen es digitarlo en un Excel y ya les queda la información. Lady Viviana, ¿quiere decir que si el proveedor me vende un equipo el cual ya tiene un año de fabricación ya debe venir con la inspección anual? Buena pregunta, Lady Viviana. ¿Qué es lo que pasa? Mientras el equipo en teoría no haya sido usado, pues digamos que viene con la fabricación o la certificación con la que venía. Como no ha sido usado, pues no tendría por qué tener inspección anual porque la inspección anual es para el uso del equipo. Entonces, en ese orden de ideas es importante que también se fijen en la fecha en la que están comprando los equipos. Pues entre más nuevos los compren, pues más fecha de vigencia van a tener como tal. ¿Listo? Ángela Fabiola, si tengo un arnés de fecha de elaboración del año 2010 y el arnés era nuevo en buen estado, ¿qué debo hacer con él? Buen punto. Si la norma cambió, la norma, estoy hablando del estándar con el que está certificado. Si era ANSI Z359.1 2007 y ahora estamos con la 2010, pues entonces obviamente el equipo tiene que cambiar porque el estándar bajo el que estaba certificado así esté nuevo, el equipo debe cambiar como tal, debe cambiarse como tal. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno haber dado respuesta a la mayoría de preguntas que tengan acá. Se quedan muchas inquietudes, pero nos vemos el viernes 30. Tenemos una conferencia de inspección de equipos para tareas de alto riesgo donde podemos ampliar un poco más el tema de esta conferencia. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy y vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Gracias, ingeniera. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta. El empleador deberá garantizar un programa de inspecciones para los elementos y equipos de trabajo en alturas. A verdadero ve falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Mientras contestan, dice Laura Tatiana, he visto algunos equipos que no vienen con serial y tampoco fecha de fabricación. ¿Esos equipos se pueden utilizar? Bueno, ya me daría desconfianza el tema de que no venga con fecha de fabricación porque entonces cómo sé cuándo lo voy a certificar. Bueno, estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero 100%, B falso 0%. Ingeniera, ¿cómo nos puede ir con esta primera pregunta? Qué bueno, qué bueno. Tenemos un 100%. Efectivamente, es A verdadero. El programa de inspección es una obligación del empleador. Muy agradecida de la buena atención que hemos tenido de parte de ustedes. Gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Todos los elementos y equipos deben ser inspeccionados por el trabajador a antes de cada uso, B mensualmente, C anualmente. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Recuerden que deben votar es en la pantalla y no acá en el chat porque acá en el chat no les toma la votación. 263 asistentes, 264 asistentes el día de hoy. Qué bueno. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, antes de cada uso, 99%. B, mensualmente 0%, C anualmente 1%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, ingeniera? Muy bien. Coincidimos con el sondeo inicial. El equipo debe ser inspeccionado antes de su uso por cada trabajador. Entonces, la respuesta correcta es B. Bien. Ah, perdón. Es muy bien ese 99%. Gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra última pregunta. En el caso de que un sistema haya sufrido el impacto de una caída, debe ser inspeccionado por A, persona calificada, B, coordinador de alturas, C, trabajador. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, persona calificada, 87%. B, coordinador de alturas, 13%. C, trabajador, 1%. Vamos a ver con esta última pregunta, ingeniera. Muy bien. Subimos del 73% al 87%. Efectivamente, cuando un sistema ha sido impactado, un equipo, un sistema ha sido impactado, debe ser inspeccionado por una persona calificada. Entonces, la respuesta correcta es A y muy bien por ese 87%. El restante que quedó como con la duda, bueno, nos podemos ver el viernes 30 a las 8 de la mañana con una conferencia similar a esta donde podemos de pronto ahondar un poco más para que mejoremos esa respuesta. Entonces, a todos muchas gracias, que tengan un feliz inicio de semana y muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. La presentación, recuerden que la pueden descargar de Pocipedia y que pueden obtener todas las memorias que requieren dentro del ejercicio de su desempeño laboral o académico. Buen día para todos. Ingeniera Erika, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Santa Marta a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención Magdalena Más Positiva 2024. Se desarrollará en la ciudad de Santa Marta el 30 de agosto. Para inscribirse pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o copiar el enlace que habilitamos en el chat. Para este día tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierro. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. Para el día sábado tendremos nuestro encuentro de familias seguras. Los invitamos a inscribirse. De igual forma lo pueden hacer escenando el código QR que aparece en pantalla. Será un día lleno de diversión. Tendremos premios, sorpresas y varios aprendizajes para que lo puedan disfrutar en familia. De igual forma agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigamos conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos en el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023 que tengan excelente. Hoy estamos aquí en Yopal, Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes. Por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar el tema. Colombia Potencia de la Vida La Vida La Vida La Vida La Vida Gracias por ver el video.